Nuestra preparación va a consistir en trabajos tanto nacional como internacionalmente. En la parte internacional vamos a tener dos partidos contra la selección Colombia adulta. Vamos a presentarnos en el torneo POTIF en España de 31 de agosto. Vamos a tener una previa en Francia de 7 días y otra previa en Papua Nueva Guinea de 7, antes de nuestra recepción en el Mundial de Papua Nueva Guinea. Bueno, nuestro objetivo para esta selección, ya que somos una selección debutante en el Mundial Sub-20, queremos por primera instancia pasar a la siguiente fase del Mundial y después de ir avanzando poco a poco como se hizo en el Sudamericano.